muy buenas tardes a todos y a todas muchas gracias por estar aquí de nuevo voy a compartiros la pantalla no sé si ya la podéis ver creo que sí pero ahora vale bueno como sabéis la dinámica es la de siempre si tenéis alguna duda o alguna consulta no os preocupéis vale porque después dejaré unos minutillos para poder resolverla bien la podéis escribir por el chat y si vemos que pues nada que somos poquito podemos hacerlo de una forma más familiar y directamente podemos activar la cámara o el micro y contestamos sin problema y lo hacemos así de una forma más sencilla de nuevo muchas gracias por asistir por estar aquí me gusta mucho poder compartir este ratito con vosotros porque sé que bueno ahora con el aborágine de las evaluaciones es un poco complejo pero bueno sé que estáis siempre en la otra parte intentando aprender y mejorar con nosotros así que de nuevo muchísimas gracias como sabéis hoy vamos a hablar un poco de la analítica de toda la información que aparece en ella como sabéis analítica es el acceso no es la parte donde el profesor puede ver toda la información del alumnado pero más allá de ver la información que aparece vamos a ver un poco para qué me sirve esa información no si si en analítica me aparece pues una cantidad de datos que no sé usarlo al final lo único que va a ocurrir es que yo como docente me voy a abrumar y no voy a usarlo entonces vais a ver que son informes muy sencillos de interpretar y vamos a ver qué es lo que nos ofrece y cómo podemos usarlo eso para detectar cuál es el tipo de aprendizaje que va teniendo nuestro alumnado a nivel genérico o bien un alumno o una alumna en concreto a lo largo de esta horita lo que vamos a ver eso voy a explicar un poquito sobre nosotros para situarnos la contextualización del producto las soluciones que trabajamos porque no todos los centros trabajan en la misma solución vamos a ver la parte de personalización que aparece en analítica y luego veremos esto que os comento de toda la información que aparece en este apartado reservado para los docentes o para los coordinadores y veremos que os podemos ofrecer nosotros desde la asesoría que la mayoría de usos de vosotras entiendo que ya lo sabéis pero no está nunca de más recordarlo por si hay algo despistado despistada así que bueno sobre nosotros como sabéis nosotros somos am learning somos una empresa que se dedica a ofrecer soluciones educativas de base tecnológica entre ellas progrentis que como sabéis bueno pues es una herramienta que pues básicamente lo que intenta es el desarrollo para que el alumnado pueda aprender aprender no en una base tecnológica en una base digital y nosotros lo que hacemos es este acompañamiento desde am learning desde la asesoría lo que hacíamos es ayudaros a vosotros como docentes y al centro a nivel general a implantar las soluciones de base tecnológicas que nuestra empresa ofrece cuando hablamos de progrentis os quiero poner un poquito en contexto pero de una forma muy ligera muy general porque ya os digo creo que es más interesante ver la parte de los datos que nos ofrece que en sí que es lo que trabaja que ya entiendo que después de bueno ya casi terminando el segundo trimestre ya tenemos una idea pero igual que que os comentaba en el inicio no está además de recordar qué es lo que buscamos en el perfil del alumno vale una de las cosas más importantes que nosotros detectamos y bueno que es la realidad que hemos estado viviendo es que el alumnado necesita ser competente digital ser competente digital no quiere decir que sepa usar un ordenador sino que la información que le aparece en internet esta big data de que tenemos ahora en la era la que estamos viviendo sea capaz de interpretarla y sea capaz de manejar la que sea capaz de saber si esa información es verdad o no y si esa información la necesita o no la necesita para eso uno de la de los puntos importantes que vamos a trabajar es el pensamiento divergente el pensamiento lateral que el alumno sea pues una una persona creativa que pueda darle respuesta al problema que se le plantea no sólo a nivel escolar no sólo a nivel educativo sino que sea capaz de poder enfrentarse a cualquier problema que se le plantea en la vida cotidiana esto lo vamos a hacer para que el alumno pueda llegar a ser una persona autónoma pero también lo vamos a hacer a nivel colaborativo recordad que cuando el alumnado accede a prorentis una de las aplicaciones que le aparece es el trabajo colaborativo por es motivos obvios este año esta aplicación no está funcionando pero también es una herramienta que espero que sea dentro de poco vamos a poder disfrutar y vamos a poder usarla dentro del aula básicamente lo que queremos es que el alumno desarrolle la capacidad de poder aprender a aprender que sea él el creador de su propio conocimiento de su propio aprendizaje y esto lo vamos a hacer con un desarrollo de destrezas con obviamente con un bagaje de conocimiento y lo vamos a hacer de una forma muy motivadora como es prorentis cómo hacemos esto como sabéis ya lo habéis visto no cuando el alumno accede va a trabajar durante todo el curso 20 unidades junto con la unidad 21 que sería esta unidad del plan de mejora donde va a ir trabajando aquellas dificultades que ha encontrado a lo largo de todo el proceso a lo largo de todo el curso para poder desarrollar esas destrezas que no que encontrado alguna dificultad o que no ha podido desarrollar al 100% y lo va a hacer centrándose en desafíos individuales recordar cuando un alumno se conecta comienza a trabajar una serie de ejercicios muy cortitos que por eso nosotros le llamamos mixtotareas porque no duran más de dos minutos para poder ir obteniendo un avance una mejora dentro de su ipd que luego veremos un poco qué es esto y va obteniendo un feedback inmediato una retroalimentación en el que el alumno sabe una vez que acaba un ejercicio se lo ha hecho de forma correcta o lo ha hecho de forma incorrecta y para eso trabajamos desde cuatro objetivos primordiales el primero es la capacidad atencional recordar que trabajamos con la capacidad sostenida perdón la atención sostenida la dividida la cerrada y la selectiva estamos trabajando en la ciudadanía digital recordar que también dentro de la plataforma una de las aplicaciones es ciudadanía digital en la que el alumno tiene este acceso a internet tiene que realizar una búsqueda por eso es muy importante que el alumno sepa distinguir entre una fake news y una información real la comprobación 360 que como sabéis comprensión 360 perdón que como sabéis sería la parte que está un poco más vinculada a la comprensión lectora y las habilidades de pensamiento que sería lo que os comentaba en un inicio la parte de el pensamiento divergente el pensamiento lateral el aprender a razonar a poder obtener una información a sintetizar la información la gran cantidad de datos que se me ofrece a saber organizarlo y esto lo vamos a a trabajar durante todo todo el curso a nivel muy general este sería lo que trabajaría lo los alumnos cuando comienzan a utilizar progrentis cuáles son las soluciones que tenemos son cinco no todos los centros están trabajando con con todas pues bien porque no tienen todas las líneas en todos los cursos pero como sabéis pre sería nuestra nuestra primera solución que trabaja con dos niveles pre 1 y pre 2 y aquí se trabaja para infantil para infantil cuatro años e infantil cinco años aquí los alumnos obviamente no tienen por qué saber leer con lo cual se empiezan a trabajar las habilidades metalingüísticas el desarrollo fonológico en la identificación fonema la fema el alumno trabaja con auriculares aquí no trabaja simplemente con el texto como trabajarían en abc abc sería para primero de primero de primaria a tercero de primaria esto es un poco orientativo porque hay algún centro que está trabajando con pre 2 en primero de primaria porque como sabéis este año también por el tema de la pandemia pues la comprensión lectora ha venido un poco mermada entonces cada centro con su idiosincrasia lo único que sí que nosotros aconsejamos que se trabaje abc en primero de primaria aquí empezarían a trabajar con el pensamiento lógico matemático una fundamentación de la lectura ya el alumno comienza a iniciarse en el método lector y el mentor que sería para cuarto de primaria hasta sexto de primaria trabajarían el análisis del razonamiento lógico aquí también tenemos los tres niveles igual y empiezan a trabajar con estrategias de resolución de problemas además aparece ya también la capacidad bueno la capacidad atencional aparecería también en abc para los nuevos centros que son premium y en este caso en mentor y trabajar en la ciudadanía digital ya comenzarían a trabajarla de este cuarto de primaria el siguiente nivel sería élite que sería para los alumnos de la eso de primero de la eso a tercero de la eso que aquí ya empiezan a trabajar el pensamiento divergente ya se le ofrece una información y ellos son los encargados de darle la solución a ese problema realizando una investigación y por último tendríamos pro que sería de cuarto de la eso en adelante como sabéis ha sido el primer este ha sido el primer año de este producto aquí los alumnos trabajan por paisajes competenciales trabajando de una forma completamente diferente lo hacen de un carácter mucho más mucho más autónomo y son ellos los que van moviéndose en una plataforma gamificada con un avatar que es el que va ofreciendo las soluciones a los retos que se le plantean que tienen la vinculación con los objetivos de desarrollo sostenible hasta aquí de forma también muy muy ligera los productos que tenemos y comenzamos a ver la parte de la personalización la personalización es lo que vamos a ver dentro de prorentis y es la forma que tiene prorentis de adaptarse al alumno conforme el alumno sea por primera vez cuando el alumno accede a prorentis lo primero que ocurre lo primero que hace la plataforma es ofrecerle una comprobación en esta comprobación se va a medir el ritmo con el que el alumno va leyendo el texto que se le plantea cuál es el porcentaje de aciertos que tiene de ese texto que se le plantea cuál es la dificultad que en un inicio es una dificultad pues muy bajita obviamente en cuanto al vocabulario que se le ofrece y por último el número de palabras que tiene ese texto esos cuatro parámetros a través de un algoritmo lo que hace es darnos una puntuación que sería el IPD el índice de productividad digital y para qué nos sirve esto no para qué me sirve a mí saber que un alumno tiene un 72 en el IPD me sirve para poder medir el avance que va teniendo el alumno a lo largo del curso no es lo mismo en el momento en el que el alumno comienza a trabajar un desarrollo de micro tareas y una serie de unidades y va avanzando no tendría mucho sentido si el programa le va desafiando la fluidez la comprensión el vocabulario el recuento de palabras que esa puntuación no fuese avanzando entonces cuando el alumno comienza en un inicio si veis aquí en la pantalla por ejemplo uno de los alumnos esto es lo que vais a ver vosotros como ya sabéis en analítica en el apartado de los índices el IPD aparece así entonces va a aparecer un IPD inicial y va a aparecer un IPD actual que sería pues el nivel en el que se encuentra el alumno en la unidad en la que está pero es que además el programa nos va a dar un IPD de referencia en la unidad número 10 que sería la mitad del programa para que nosotros podamos estimar si ese alumno va en un camino correcto o si por el contrario se está quedando un poco atrasado como os digo sería muy extraño que un alumno no mejorase su IPD conforme comienza a trabajar con un par de unidades que trabaje ya este IPD debería de haberse modificado y debería de haber aumentado bastante otro nivel de personalización que ofrece la plataforma y que podemos verlo en analítica sería el reporte de inteligencias múltiples aquí tienes que tener en cuenta que si el alumnado no ha llegado hasta la unidad número 5 este reporte no aparece porque en cada unidad desde la 1 a la 5 el programa le va realizando una serie de preguntas para poder captar el foco de atención que tiene el alumno cuál es el interés que tiene el alumno de manera específica entonces como veis aquí una vez que el alumno llega a la unidad número 5 y ha dado respuesta a todas las preguntas que se le han planteado durante esas 5 unidades nos va a aparecer una serie de porcentajes de cada una de las inteligencias múltiples os recuerdo nosotros no trabajamos las inteligencias múltiples en sí sino que las usamos para poder captar la atención del alumno si ya sabemos que un alumno tiene la inteligencia musical más desarrollada pues el tipo de texto que se le va a presentar para poder mantener la atención del alumno de una forma más intensa lo que va a hacer es aparecer pues en un texto que esté relacionado con la música vale para qué me sirve esto no bueno si veis este es el tipo de informe que vais a poder descargar o si por un lado aparecen los porcentajes y por otro lado aparece pues una pequeña descripción del de cada una de las inteligencias de lo que le gusta al alumno que tiene esa inteligencia desarrollada y la forma que tiene de aprender me parece que es bastante útil si no sabemos muy bien cómo enfrentarnos a esto pues tenemos aquí una una ayudita el porcentaje que aparece esto sería la parte de atrás sería el informe y esto sería como podíamos verlo en alanítica sin descargarnos nada aquí en este ejemplo el alumno tiene la inteligencia matemática más desarrollada como os decía para qué me sirve esto pues si a mí me cuesta dentro del aula el trabajo captar la atención de este alumno en concreto yo puedo venir aquí a prorentis y ver qué tipo de inteligencia tiene más desarrollada y en base a eso poder trabajar con él este alumno pues le gustará más pues el tema de discriminar gráficos de resolver problemas tendrá una mayor facilidad a la hora de trabajar con juegos de tableros por ejemplo si queréis yo aquí os invito a poner en internet david lecer si no recuerdo mal placer perdón que tiene él ha desarrollado una caja de herramientas basados en las inteligencias múltiples donde aparece una gran cantidad de material y una forma muy muy interesante de poder ofrecer un material al alumnado entonces sabiendo cuál es el foco de atención que puedo captar de de mi alumnado puedo darle este material o puedo llegar a él de una forma distinta más específica para poder obtener el aprendizaje al nivel máximo el siguiente punto de personalización sería la snack el nivel de consciente de neuroagilidad que es esto esto es muy sencillo cuando un alumno se le presenta un estímulo el tiempo que tiene el alumno de respuesta para red para responder va a dar la redundancia a este estímulo sería este nivel de consciente de neuroagilidad el tiempo que pasa cuanto mayor es la velocidad que tiene el alumno para procesar mayor será la eficiencia que tiene a la hora de pensar y a la hora de responder para qué nos sirve esto bueno esto lo vais a ver en este formato vale primero va a aparecer la puntuación que ha obtenido el alumno en la escala de nivel de neuroagilidad y por otro lado en la parte inferior vais a poder ver los niveles en los que va pasando el alumno hasta llegar a ser pro que sería no como el nivel máximo dentro del nivel de neuroagilidad si veis aquí el nivel de consciente de neuroagilidad las snacks se trabajan con la capacidad atencional aquí estamos trabajando igual la sostenida la dividida la alternada y la selectiva y en este caso vemos que por ejemplo este alumno la dificultad que tiene mayor sería en la atención dividida la atención dividida os recuerdo que es aquella que usamos nosotros para poder hacer un multitasking para poder estar escribiendo a la vez que estamos oyendo música o mandando un mensaje mientras vemos la televisión o escribiendo un texto o escribiendo una carta o mandando un email mientras estamos hablando con una persona esta sería la atención dividida si tenemos algún alumno que tiene esta dificultad es que vemos que esta destreza es la que no se está desarrollando podemos ofrecerle un formato distinto de trabajo a lo mejor sí que tenemos que reforzar este multitasking sí que podemos empezar a trabajar con él pues el poder realizar varias tareas pero ya sabemos que no es una cuestión de una de una atención selectiva que sería pues el estar trabajando de una forma fija con algo concreto donde planteamos cantamos la atención sólo y exclusivamente en eso que estamos haciendo sino que la dificultad está en el cambiar de ejercicio analítica empezamos ya con los dos hasta aquí la parte de la personalización que aparece en analítica que aparece la información y ahora vamos a ver los datos más concretos en cuanto a destrezas competencias objetivos etcétera ya sabéis cuando accedéis dentro de la plataforma si tenéis varios cursos va a aparecer la un interfaz como este que veis aquí en frente vale como este que veis en la pantalla si tenéis tan solo un curso va a aparecer igual pero simplemente con el curso que tengáis esto sería ahora mismo entrando como coordinador que aparecen todos los cursos de del centro y aquí en vez de aparecer si veis en la parte izquierda así que aparecen los cursos pero aparece la unidad promedio pero por nivel es decir pues desde pre hasta pro los niveles que se van trabajando y la unidad promedio en la que ha llegado cada 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 nivel además dentro de este apartado vemos igual por nivel un avance en unidades con con la gráfica de colores y vamos a ver también una gráfica en la que aparece un el ip de y una unidad promedio o sea el nivel que tendrían que haber llegado de una unidad promedio que quiero recordar que es la unidad número 10 también ¿cómo trabaja progrentis? ¿vale? como aparece la información que vais a ver vosotros en la pantalla que está vinculado con lo que hace un alumno cuando un alumno comienza a trabajar realiza una microtarea tiene una triple vinculación está realizando una microtarea, está desarrollando una serie de destrezas, está trabajando con una competencia básica específica si está trabajando con algún objetivo de aprendizaje dependiendo si la vinculación es con el currículum de lengua castellana y literatura y si el centro es premium puede ser también que esté trabajando con alguno de los objetivos de matemáticas entonces este sería la forma que tienen progrentis de trabajar ¿vale? esta sería la matriz de trabajo de un alumno, si un alumno está trabajando un ejercicio concreto, me vi por ejemplo aquí aquí el alumno trabaja un ejercicio que está desarrollando la destreza de deslizar la vista, ampliar la fijación ocular y leer textos continuos y textos discontinuos a su vez obviamente como estamos trabajando una serie de textos vamos a ir trabajando desarrollando la comunicación lingüística de ese alumno pero es que además esto tiene una vinculación directa con el currículum de lengua castellana y literatura que sería el 3.1, el objetivo 3.1 que sería en este caso leer en silencio ¿de acuerdo? entonces una simple microtarea tiene una triple vinculación esto a nosotros nos va a aparecer traducido luego en una gráfica de colores ¿vale? entonces comenzamos, esta sería la matriz de trabajo de ahí vendría el puntaje y el puntaje nos va a aparecer a nosotros luego con un código de colores cada producto, cada solución tiene un puntaje distinto ¿por qué? porque obviamente el nivel de dificultad es diferente los alumnos de PRE cuando realizan una microtarea o sea, ellos van a realizar por unidad 25 microtareas y cada una de ellas tiene un valor, tiene un puntaje de 4 puntos entonces, claro, llegarían a este 100% pero de cada microtarea se multiplicaría por 4 puntos sin embargo, si nos vamos al nivel de élite pues el puntaje es menor pero también están trabajando un mayor número de aplicaciones ¿vale? si esta información no la tenéis ubicada en alguno de los emails que os hemos enviado no os preocupéis, poneros en contacto con vuestro asesor o vuestra asesora y os enviamos un documento que aparece la estructura por producto para que sepáis cuál es la puntuación que obtiene un alumno por cada una de las microtareas que va trabajando o mejor dicho, por cada una de las aplicaciones que va trabajando las microtareas específicas esto sería lo que le aparecería a un profesor o a una profesora o sea, vosotros cuando accedéis esto es lo que veis por primera vez o sea, como la información más sutil, más básica sería esta como sabéis, de 0 a 59 aparece en color rojo de 60 a 79 aparece en color naranja o color ámbar y de 80 en adelante hasta el 100 aparece en color verde la parte inferior en alguna de las unidades aparece un circulito que eso sería el trabajo que realiza el alumno una vez que termina la unidad como refuerzo de aquellas microtareas que ha encontrado dificultad en la unidad y cuando aparece un TIC es que lo ha hecho de forma correcta y cuando aparece con una ASPA, con una CRUD es que lo ha hecho de forma incorrecta entonces, a mí aquí de una forma muy básica ya me está diciendo el programa dónde está la dificultad que ha encontrado el alumno en qué unidad ha encontrado el alumno más dificultad luego veremos cuál es la dificultad pero ahora mismo ya sé que, por ejemplo, este alumno en la unidad número 1 y en la unidad número 2 ha encontrado la dificultad ahora luego voy a ver cuál es la dificultad que ha encontrado pero de una forma muy gráfica y muy sencilla ya me lo da además me da una nota promedio que esta nota promedio es de todas aquellas unidades que se han trabajado y finalizado se obtiene una puntuación que en este caso está en base 100 pero si yo lo necesito para ponerlo en SNK, por ejemplo puedo pasarlo a base 10 y el alumno tiene un 80 pues obviamente tiene un 8 ¿qué ocurre? que si yo quiero obtener esta puntuación a nivel general si yo lo que necesito es hacerlo como si fuese una evaluación continua puedo obtenerlo desde aquí pero si lo que necesito es una nota específica de unas unidades determinadas específicas puedo clicar en la parte inferior del número de la unidad y me aparece algo así aquí en este caso yo voy a evaluar le estoy diciendo que voy a evaluar hasta la unidad número 8 que ha sido el número en el que he clicado pero puedo decidir desde qué unidad voy a evaluar en este caso yo le estoy diciendo que me evalúe de la 1 a la 8 pero si estoy en el segundo trimestre y en el primer trimestre quedaron en la unidad número 6 yo le puedo decir al programa que me evalúe de la unidad número 7 a la unidad número 14 que es la que he estipulado este trimestre y aquí ya nos da una nota promedio creo que esto es bastante interesante que lo sepáis sobre todo ahora que están llegando las evaluaciones para poder obtener esa puntuación aunque sabéis que nosotros somos más partidarios de una evaluación formativa y no sumativa sí que es cierto que luego si tengo una vinculación de un 10% de la asignatura de lengua con progrentis necesito una nota entonces la podéis obtener desde ahí como os comentaba al principio el IPD aquí lo veis un poquito más grande lo veis un poco más claro vamos a tener un IPD inicial y se va a ir trabajando y se va a ir superando a lo largo de todo el curso y nos va a aparecer en el IPD actual esto vamos a poder tenerlo en un informe como este ¿vale? este es el boletín este es el informe que nosotros recomendamos que en el caso de querer enviarle alguna información a los padres se use este ¿por qué? porque es el más sencillo aquí aparece el nivel de IPD en el que el alumno comenzó el nivel de IPD en el que el alumno se encuentra y aparece explicado qué es el IPD cuáles son los cuatro parámetros que trabaja y aparecen los ejercicios que ha hecho de forma correcta y los ejercicios totales además esto tiene una segunda parte que sería la parte de destrezas que os lo voy a contar más adelante ¿vale? pero este es el más sencillito para poder compartir con ellos las PEM que esto también nos lo habéis preguntado en alguna ocasión ¿para qué me sirve a mí las PEM? las PEM me sirven para saber las palabras efectivas por minutos de un alumno ¿qué quiere decir esto? que cuando un alumno lee un texto el número de palabras que lee y que comprende en un minuto es lo que va a aparecer reflejado aquí ¿vale? esto pues bueno hay muchos centros que para ver el nivel de rapidez lectora que tiene su clase pues le viene bastante bien le sirve para poder obtener esta información en cuanto a las destrezas esta sería la información que aparece en Progrentis a nivel general igual que bueno primero ¿qué es lo que aparece? ¿vale? o no recuerdo aparece un porcentaje de referencia que sería hasta donde debería de llegar el alumno en la unidad en la que se encuentra y un porcentaje de logro que sería hasta donde realmente ha llegado en su nivel de desarrollo de la destreza que se está trabajando en ese momento en la unidad en la que se encuentra en la parte superior bueno aparece el nombre de cada una de las destrezas pero aparece un el nombre de grupo y luego ya sí que aparecen el resto de los alumnos cuando vemos aquí el grupo lo que hace Progrentis es una media del desarrollo de destreza precisamente esto del grupo ¿para qué me sirve esto igual? pues esto me sirve para ver dónde está encontrando mi clase la dificultad no sólo con el producto sino a nivel general o sea si yo por ejemplo en este caso tengo de un 79,4 que se suponía que deberían de haber llegado los alumnos sólo un 43 ¿qué quiere decir esto? que la discriminación de datos al alumnado o sea a mi clase le está costando mucho trabajo ¿qué puedo trabajar con ellos? ¿cómo puedo hacer que esto se mejore? porque si un alumno no sabe discriminar la información los datos que le aparecen en un problema por ejemplo obviamente la resolución de ese problema no va a aparecer de forma correcta sino que van a encontrar una mayor dificultad ¿cómo podemos trabajarlo? pues podemos trabajar algunas rutinas de pensamiento una destreza de pensamiento las partes y el todo podemos trabajar pues potenciar búsquedas o podemos hacer incluso mapas conceptuales para que puedan obtener los datos más significativos de un texto ¿vale? entonces aquí a nivel general se nos da una información muy valiosa para poder enfrentarnos luego a la dificultad general que tiene nuestro aula a nivel específico con un alumno si clico en el nombre del alumno como sabéis pues me lleva a su perfil al perfil del alumno y puedo ir viendo pues las destrezas las competencias los objetivos etcétera en este caso la destreza vemos por ejemplo que este alumno tiene una dificultad en organizar la información pues exactamente lo mismo ¿qué vamos a tener que trabajar con él? pues vamos a tener que trabajar precisamente el poder organizar la información que se le plantea esto va a hacer que además otras destrezas se vean también afectadas ya que si el alumno no es capaz de obtener la información general o perdón específica de todo el texto general que le aparece los ejercicios que se les van a ir se les van a ir planteando posteriormente no va a poder darle una respuesta porque no sabe sacar esa información y no sabe organizarla ¿vale? esta información viene además en el boletín que sería la segunda parte del IPD o sea del boletín aparecía por un lado el desarrollo del IPD y por otro lado el desempeño de destrezas ¿vale? que lo veis aquí abajo aparece el porcentaje de referencia también que sería como el colorcito grisáceo y el porcentaje de logro que sería el color amarillo ¿por qué os digo que en el caso de querer ofrecerle una información específica a los padres sea este? no tenéis por qué hacerlo no tenéis por qué enviar ningún informe a las familias pero hay muchos centros que las familias se lo solicitan pues es tan sencillo como le dais esto y como ya sabéis nosotros elaboramos un informe o un archivo mejor dicho en el que vienen descritas todas las destrezas que se trabajan en cada uno de los productos ¿para qué? porque a lo mejor que tú le digas a un papá que su hijo lee diferentes tipografías pues bueno dependiendo del papá o la mamá que sea pues a lo mejor lo que es diferentes tipografías lo entiende o no lo entiende entonces tenemos un documento que viene a esa explicación pero es que además como sabéis desde el departamento pedagógico nosotros creamos un material específico para trabajar con los alumnos la destreza que no está desarrollada entonces en el caso de querer yo le puedo ofrecer a las familias un boletín en el que aparece el desarrollo del IPD y el desarrollo de destrezas un material para que entienda que es una destreza y un material para que trabaje con su hijo o con su hija esa destreza que no está desarrollando lo ideal es que este material se trabaje dentro del aula pero la realidad es que lleváis tanta carga de trabajo que en ocasiones es muy difícil pero sí que se puede trabajar 10 minutos en el día o incluso a lo mejor media horita a la semana de un material complementario para ir trabajando el aumento de esta destreza si yo tengo un alumno que tiene dificultad con organizar información pues le puedo mandar este material específico para que lo trabaje en casa en cuanto a los objetivos de aprendizaje como sabéis nosotros no trabajamos contenido en sí pero sí que para poder realizar pues un avance en el desarrollo de destrezas usamos un contenido que está vinculado al currículum de lengua castellana y literatura y para los centros que son premium con el currículum de matemáticas lo que nos aparece es exactamente igual aquí sí que nos aparece de forma específica cada uno de los alumnos y no nos aparece a nivel general esto lo tendríamos que trabajar tendríamos que ver porque claro al ser tantos objetivos aquí lo vamos a ir trabajando de una forma individual ¿para qué nos sirve esta información? esta información me sirve si yo en un inicio de curso he pactado con mi claustro ha pactado el trabajar este año por objetivos el obtener una puntuación por objetivos yo voy a poder obtener desde Prorentis una nota específica de cada uno de los objetivos que se trabajan en el currículum de lengua castellana que se trabajan con Prorentis ¿qué es lo que yo tendría que hacer como docente? lo que tendría que ver es de esos objetivos que el claustro se ha propuesto trabajar durante el curso ver cuáles son los que casan con Prorentis y en este caso podría omitir el tener que trabajarlo dentro del aula si ya lo estoy trabajando con la plataforma es decir si yo por ejemplo uno de los objetivos que me he planteado en mi claustro este año para trabajarlo es leer en silencio diferentes textos no tenía mucho sentido seguir machacando y leer diferentes tipos de textos dentro del aula cuando ya los alumnos lo están haciendo con la plataforma lo están trabajando con la plataforma y además me da un porcentaje de referencia y un porcentaje de logro y con eso me da una puntuación específica y si yo tengo que introducirlo luego en Seneca voy a tenerlo exactamente puedo obtenerlo a nivel general o puedo obtenerlo a nivel específico ¿para qué me sirve también? pues si yo veo que uno de los alumnos encuentra la dificultad leer diferentes tipos de texto en vez de decir pues voy a mandarle más tipos de texto para que siga leyendo nos vamos a la parte de destrezas vemos cuál es la destreza que nos está desarrollando y vamos a trabajar diferentes tipos de texto sí pero de una forma más dinámica y de una forma diferente para que no sea como tengo una dificultad sigo trabajando de la misma forma esa dificultad ¿de acuerdo? entonces este sería el tipo de reporte que podríamos descargarnos pero yo aquí personalmente este lo considero que es interesante solo para el docente o para el para el equipo docente o para el equipo directivo pero no creo que sea un informe para entregarle a las familias porque vienen cosas muy específicas pedagógicas que yo creo que se van a perder entonces esto para vosotros como información sí es muy valioso pero para las familias yo no lo recomendaría otra forma que tiene la analítica de darnos información la evaluación por competencias y aquí creo que esto bueno creo no este es el futuro ya con el tema de la nueva ley de la LOMLOE ya sabemos que vamos a ir dejando un poco de lado el tema de objetivos evaluables y vamos a empezar a trabajar de una forma más competencial de un desarrollo más competencial y en este caso vemos igual o sea ahora mismo tengo delante a nivel general toda mi clase y para qué me sirve esto pues me sirve para poder ver cuál es a nivel general dentro del aula aquella competencia que no se está desarrollando de forma correcta en este caso por ejemplo tenemos la competencia de la iniciativa y el emprendimiento ¿qué podemos hacer aquí? ¿para qué me sirve? si a mí el programa me está diciendo que mis alumnos tienen esta dificultad ¿qué puedo hacer yo para reforzar esta competencia? bueno pues a lo mejor puedo trabajar un proyecto de comprensión lectora puedo trabajar un PBL puedo trabajar algún tipo de actividad en la que tengan que realizar alguna búsqueda en internet de forma independiente y autónoma que tengan que realizar a lo mejor posteriormente una exposición pues siendo ellos los creadores del guión todo esto para poder seguir reforzando esta competencia que vemos que nos está desarrollando si lo quiero ver a nivel individual voy a obtener un informe como este bueno este no es el informe esto es directamente lo que aparece en la pantalla lo que aparece en analítica y tenemos un radar competencial en el que aparece cada una de las competencias claves que se trabajan con esa solución vemos el porcentaje de referencia que sería pues la partecita esta en gris y luego a modo de quesito veríamos el porcentaje de logro que ha obtenido el alumno esto luego se traduce en una rúbrica como la que veis al lado vale ahora os voy a enseñar un poco mejor la rúbrica si queréis descargaros esta información también podéis hacerlo que sería el reporte competencial que sería algo así en el que aparecería pues el radar competencial y luego la traducción de este radar competencial en una rúbrica esta rúbrica contiene cuatro ámbitos mejorable en desarrollo avanzado y excelente como os decía para qué me sirve si yo por ejemplo que he visto que en mi clase la competencia que estaba siendo más difícil de desarrollar era el sentido de la iniciativa se encontraba además creo recordar en color rojo con un porcentaje muy bajito esto lo que significa es que mi alumnado mi clase no es capaz de desempeñar un reto individual a lo mejor sí que funciona de manera cooperativa pero no funciona a nivel individual por eso os comentaba el poder trabajar algún proyecto de comprensión lectora en el que trabajan de forma colaborativa pero también cada uno tiene un rol personal para poder ir desarrollando pues la iniciativa el autoconocimiento el autocontrol todo lo que tiene que ver con la parte de la decisión personal del alumno a la hora de enfrentarse al aprendizaje ¿para qué le sirve esto a un profesor por ejemplo de matemáticas de un centro que no es premio? ¿vale? si yo sé que el alumnado por ejemplo está teniendo dificultad en el desarrollo de la competencia de comunicación lingüística lo que va a ocurrir es que yo como profesor de matemáticas por mucho que intente que mi alumno dé respuesta a un problema si no tiene esta competencia desarrollada le va a costar mucho trabajo entonces yo viendo a nivel competencial cómo avanza mi alumnado independientemente de la materia en la que trabaje voy a poder incidir en cada una de las diferentes competencias ¿vale? por eso creo que también es muy importante esta información no solo a nivel personal de un alumno sino a nivel general de cómo está funcionando mi clase y cómo puedo ayudarle a que vaya mejorando ¿vale? por último el nivel más específico el informe más específico el nivel de concreción más alto que podemos encontrar dentro de la plataforma sería el historial en el historial como sabéis aparece la unidad en la que se encuentra el alumno la aplicación que está trabajando el alumno la hora de conexión en la que está trabajando esa aplicación la microtarea específica que está desarrollando que está trabajando y si lo ha hecho de una forma correcta o lo ha hecho de una forma incorrecta mirad aquí esto es un tema que nos habéis comentado en alguna ocasión de es que tengo un alumno que me ha dicho que el programa le ha ido hacia atrás o que un día estaba en la unidad número 6 y ahora se encuentra en la unidad número 4 el programa no retrocede el programa siempre va en avance y cada vez que un alumno se conecta a la plataforma y trabaja porque yo puedo estar conectado pero no estar trabajando y trabaja queda reflejado ¿vale? os lo digo porque en muchas ocasiones esto genera un poco de duda y solo por aclararlo ¿vale? que cada vez que un alumno trabaja queda reflejado en el historial ¿vale? entonces si alguna vez algún alumno o alumna os comenta esto podéis ir al historial y podéis ver si ha estado trabajando el día que estaba trabajando y la hora que estaba trabajando ¿por qué os digo que este es el nivel de concreción más alto? porque aquí voy a ver a nivel específico cuál es aquella microtarea que el alumno está encontrando una dificultad y aquí puedo darle una respuesta específica a esa dificultad que está encontrando ¿vale? he cogido dos ejemplos en el primero el alumno tiene dificultad con la realización de investigaciones y con la búsqueda en internet ¿qué es lo que vamos a trabajar con este alumno? pues al igual que en un inicio pues vamos a trabajar el desarrollo de la competencia digital ¿cómo? pues igual vamos a hacer una búsqueda en internet vamos a trabajar un proyecto de comprensión lectora podemos trabajar un flip classroom en el que el alumno primero desde casa pues ve un vídeo o bien un vídeo que nosotros le digamos o bien un vídeo que nosotros realicemos y que ellos tienen que tomar los apuntes que tengan que realizar algún tipo de investigación de algo que nosotros le comentamos en este vídeo para poder ir reforzando esa dificultad específica que nos plantea o sea que aparece reflejado en el historial otra opción que también podría ocurrir que el alumno tuviese alguna dificultad fisiológica en cuanto en este sentido al deslizamiento visual puede ser que este alumno tenga una dificultad con el movimiento de los ojos del deslizamiento visual y que necesite de un optometrista o puede ser también que no sea por parte del optometrista y lo que necesite es un oculista porque los tipos de ejercicio de movimiento no los ve bien porque el pobre no ve bien la pantalla ¿vale? pero aquí sí que tenéis una información muy concreta para poder ver dónde dónde encuentra la dificultad el alumno podéis verlo de la unidad específica que queráis o sea si aparece en color rojo la unidad número 7 del alumno X puedo ver solo esa unidad o puedo descargarme el historial completo y ver todas las actividades que ha realizado todas las tareas que ha realizado a lo largo del curso y todos los ejercicios que ha encontrado dificultad de forma sistemática y de ahí puedo sacar un patrón para darle un material complementario en cuanto al material complementario es aquí donde nosotros damos un pasito para adelante y estamos a vuestra disposición para poder ofreceros este material como sabéis nosotros os acompañamos a lo largo de la implantación o sea cuando hablo de nosotros me refiero a la asesoría pedagógica os acompañamos en la implantación pero también podemos acompañaros en el proceso de aprendizaje del alumnado vale como sabéis hemos ido desarrollando y seguimos desarrollando una gran cantidad de material para poder darle pues un apoyo al alumnado que encuentra una mayor dificultad de hecho ahora estamos haciendo una investigación para poder relacionar las destrezas que se van desarrollando con prorentis y cuáles son aquellas que se ven un poco mermadas o que no se desarrollan tanto con alumnos que tienen algún tipo de dificultad del aprendizaje como un TDAH o una dislexia y estamos elaborando un material muy específico para este tipo de alumnado ¿dónde podéis encontrar este material? esto podéis encontrarlo dentro del campus virtual vale también os recuerdo que si no recordáis cómo acceder o no recordáis vuestro usuario como son muchas cosas no os preocupéis poneros en contacto con nosotros con vuestro asesor vuestra asesora y os lo decimos sin ningún problema vais a la página de IML Learning y en la parte derecha aparece el campus virtual y aquí dentro del campus vais a poder ver recursos prorentis y recursos de asesoría pedagógica en los recursos de asesoría pedagógica vais a ver un material un poco más extenso no más extenso sino un material más amplio porque es para trabajarlo a lo largo de varias sesiones pero si por ejemplo yo tenía un alumnado que como os decía dentro de mi clase la competencia digital no se está desarrollando de una forma correcta bueno pues yo tengo aquí dentro del campus de EIM un material para poder trabajar la ciudadanía digital y poder desarrollar esa competencia digital si el otro ejemplo que era de la iniciativa y el espíritu emprendedor pues tengo un proyecto de comprensión lectora para poder trabajar el tema del emprendimiento si lo que necesito es un material específico para una destreza concreta de un alumno me vengo a recursos progrentis y voy a buscar a por ejemplo un alumno de sexto de primaria me vengo a mentor mentor 3 y aquí voy a encontrar las destrezas que se trabajan en mentor 3 puedo abrir una de ellas me lo descargo y trabajar con ese alumno estas actividades que aparecen aquí como os comentaba o bien podéis trabajarlo con el alumno en clase o podéis hablar con la familia para que se trabaje dentro o sea para que se trabaje en casa ¿vale? y creo que hasta aquí cómo obtener la información de analítica y qué podemos hacer con ella ¿vale? ahora es el momento de preguntar dudas creo que hemos sido a ver tenemos aquí escribirlo por aquí Sara me pides que escriba aquí pero no sé a qué te refieres si me puedes decir el banco de recursos del ah sí vale se llama David Lanziari ahí ahí lo tienes ¿vale? hay otra pregunta ahora mismo se puede ver la evolución de los alumnos si una vez que vosotros accedéis a la plataforma con vuestro usuario y vuestra contraseña vais a poder ver toda la información que yo os he presentado vais a poder ver una nota promedio vais a poder descargaros los informes y como os comentaba si tenéis alguna duda si no sabéis cómo acceder a alguna de la información poneros en contacto con vuestro asesor o asesora yo voy a poner aquí mi correo ¿vale? en el caso que tengáis alguna duda ¿vale? lo podéis me podéis escribir a mí en el caso que bueno pues que vuestro asesor o vuestra asesora no sea yo no hay ningún problema porque yo os paso el contacto a vuestro asesor y que ellos os atiendan sin ningún problema ¿vale? y como sabéis podemos hacer una una videollamada podemos contestar por e-mail podemos hablar por teléfono lo que necesitéis ¿vale? espero que haya servido de ayuda y os recuerdo que todo el material que está que voy a ponerlo también en e-mail os pongo también para poder acceder a los recursos progrentis y a los recursos adicionales y en el caso de que queréis trabajar algún proyecto pues igual os ponéis en contacto con nosotros y estaremos encantados de ayudar no sé si tenéis alguna pregunta más y si no pues seguimos en contacto y agradeceros mucho el que hayáis estado hoy aquí que sé que en épocas de evaluación las fuerzas están un poco débiles pues muchísimas gracias un abrazo y me alegra mucho haber visto muchos participantes conocidos y conocidas un abrazo hasta luego que no 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 no